Bien amigos, estamos nosotros haciendo la toma respectiva respecto a la ruptura de esta cañería de agua donde vamos a ver hasta dónde, hasta dónde están yendo las aguas que están discurriendo producto de la ruptura de esta cañería, ¿no? Esta es la zona colinante con, a espaldas de la Iglesia Católica y colinante con la calle Eucaliptos y Jacarandás respectivamente, ¿no? Estos son los aniegos que se han producido, no de las lluvias, sino de la ruptura de esta tubería de agua producto pues de una máquina pesada que ha pasado por acá y que ha roto esta tubería. Aquí es el aniego, el punto más crítico de esta ruptura, ¿no? Cuyas aguas han discurrido, han discurrido justamente hacia dónde en estos momentos vamos a apreciar, ¿no? Hacia la altura del rompe muelle de la Iglesia Inmaculada Santa Teresita de Casa Grande. Hasta el momento no estamos observando personal que está arreglando este problema, esta avería en una zona principal, prácticamente central, en la zona central de aquí de Casa Grande. ¡Gracias! ¡Gracias!